Señoras y señores, bienvenidos al party. Agarren a su pareja y prepárense, porque lo que viene no está fácil. No está fácil, ¿no? Yo quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosado. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Te quiero explicar, si en la discoteca nos vamos a alborotar, si los dos solitos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes aguantar. No te creas que me voy a acostar, no es así. No es lo reggaeton, pero no soy chica fácil. Si quieres ganarte mis besos y mi bandit, no es de esa forma papi, cógelo easy, easy, cógelo baby. Mujeres, para la disco va a bailar, demuéstrame a tu man que es la que hagan. Mujeres, para la disco va a perrear, pero que él no se crea, puede jugar. Aliviamos y expliquen que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, fuera, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama de comida, na, na, na. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar. Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro. Entra al cuarto, yo se vende con un venga de radio, que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Callao, no vengo caliente, cuando te miras a los toques, ve como te sientes, en la que el party lo montamos en el hotel. Y ya, me vele, caliente, me vele, caliente, me vele, caliente, en la que el party lo montamos en el hotel. Corriando, 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 corriando. Y nos fuimos hasta abajo. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales, y al que se repale, bostel, dale, dale. Dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales, y al que se repale, bostel, dale. Maquina, pa' pillar, lunetina, como rojo que fina, rey, vende, asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila, chiquillo, te siento en mi silla. Hoy tú vas a hacer mía, el don te desafía, seguro en mi vía, cuidado si te tira y si tu novio se activa, yo activo a la guerrilla, y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni coquilla. Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales, y al que se repale, bostel, dale, 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 pa' que se muevan las chales, pa' activar los anormales, y al que se repale, bostel, dale, 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 dale Tekeke teke mami me neje el tembleke. Tekeke teke mami me neje el tembleke. Mami ese movimiento se que contigo peque. Tekeke teke mami me neje el tembleke. Pero si tu te de aquí me pongo el cheque. Tekeke teke teke teke. Dale que estamos al canete mami me neje el tembleke. Y tu brinca que brinca para mi dale al tekeke teke. Dale que estamos y janeando, otros bebiendo y fumando. Y el que no está bebiendo, míralo en la esquina guayando. Y tu brinca que brinca que brinca que brinca que brinca. Mó vete el tembleke 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 tembleke. Brinca que brinca que brinca que brinca. Mó vete el tembleke 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 tembleke. Dale muevelo. Tekeke teke que teke mami me neje el tembleke. Dale muevelo. Tekeke mami me neje el tembleke. Te digo mami ese movimiento se que contigo peque. Tekeke teke mami me neje el tembleke. Pero si tú te das gui Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que es lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo se que tú no te vas a quitar Duro, lo que le gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como me encanta la gasolina Dame más gasolina A ti yo todo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que nos pagan sus motores Mi amor Pa' la et명, pa' syñal Pa' syñal, pa' syñal, pa' syñal, pa' syñal Paciñal, 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 Paciñal Recuerda el pierre de aquel vacilo, me llama Mercenario hasta allá en tu rumbo Le dice vamos, ya va a estar con vos, que esta noche nos vamos pa' flow Vamos a cochiñal, sígueme pa' flow, vamos a cochiñal Llama DJ Nelson, voy a cochiñal, cójame el escenario, voy a cochiñal, voy a cochiñal Vamos a cochiñal, sígueme pa' flow, voy a cochiñal Llama DJ Nelson, voy a cochiñal, cójame el escenario, voy a cochiñal, voy a cochiñal Paciñal, 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 Paciñal Pasan por el lado y subo pa' la barra del VIP. Encuentro en una esquina a mi pan de JC. Me dicen que chino la que tú haces aquí. Pasó el celular. El sobreviviente. El sobreviviente. El sobreviviente. Papi, dame uno. Daddy Yankee. Daddy Yankee. Yo, yo. Papi, dame uno. La gana está pidiendo que le funda el foco. Está hongo, papi, está hongo. Él hace la besa y con limón la tocó. Está hongo, papi. Está hongo. La gana está buscando que le funda el foco. Está hongo, papi. Está hongo. Él hace loco así con limón la tocó. Está hongo, papi. Está hongo. Dale más shorty. Ya activa tu story. Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money. El sobreviviente. Rompe bocina. Esa sopa de moya, chimalos cocina. Bum, bum, suena el sabor pa' la nena. Loca que le suelta la crema de avena. Ella está consciente que rompe la avena. Sabes que el último no suena W. Mami, ven, ponme a tener caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Me quiera esa lima y yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Mami, ven, quédate a mi caballito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. Me quiera esa lima y yo quiero un cantito. ¿Quién tú eres? Tu bizcochito. La gana está buscando que le funde el foco. Est-a-o'co, Papi, esta-o'co. Ella se las ves y con limón la toco. Est-a-o'co, Papi, esta-o'co. La gana está pidiendo que le funde el foco. Est-a-o'co, Papi, esta-o'co. Ella se las ves y con limón la toco. Est-a-o'co, Papi, esta-o'co. ¡Suscríbete al canal! 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 El maramo se va a comer el guacamayo. Repito y encima los un rayo. En este guayo. En este guayo. Si cales en la moña. Señora mia ñoña. Negrita de seponia. Pa pasar la nice. Dejemos las de ñoña. Llegó tu gallo. En este guayo. El maramo se va a comer el guacamayo. Repito y encima los un rayo. En este guayo. En este guayo. Señor te me gusta tanto. Igual que el primer día. Bienvenido a la tercera dinamia. Se juntaron los que todo el mundo quería. Para cumplir todita su fantasía. Algo de esa experiencia. Que usted me ha conquistado. Me tiene dojo. Me tiene enamorado. Esa cinturita como que no ha cambiado. Y esta noche. La que yo no tenía. En mi cama. Tu cuerpo calentado. Prendigo en llama. Te rompe el duñe hasta la tarde de la mañana. Tu forever papa. Tu forever mama. Ay malvada. Tu mente de perversa. Como acelera cuando pone la reversa. Y toca con el honte. Pasando la presa. No baje el front. Te vamos a matar. Que la quiero mayor. Que Dios. Que yo. Que me dé calor. Que me dé su amor. Me duque en experiencia. Me vuelve loco. Me lleve a la cama y me veo. Ra loco. La noche poncho. Any humo, la duele. Usted mi timidez. Voy aLE. Clarita de march cosas, Es un malo,warme la mitad. Pero me dedetes que voy a tomar. Charly. Cuando va, sony,ible. Y ella. Claro, drupe. La murder mamá. La huella. Y yo qué agradecer. Ve a parar en piscina, por la hija en la vecina, bebiendo todo el corillo y el gobierno nordestina. Un combo de mi cocina y mucha gasolina, volumen para la bocina, corre y vamos para encima. Hoy no fui margarito, que llamé la policía, activado los bolsos al verde, que la calle está prendida. Soliendo y se enlía, corriendo por la mía, modelando en la de ella, con su copa prendida. Coquetea dulcía para montarse en la vía, y como yo lo aprendí, o esta noche se enlina. En el tabaco poseía, en tembo y brujería, el deseo, la control, de esta noche ya vería. Besa, besa, baila sola, así el DJ la motiva, y como me llaman con la rama, mi zorra me la activa. Chori me salió pico, al después le puse duro y la mata en la raya, y nadie sabe más que el sol está que quema, con tu traje, baño y vamos pa' la playa. Anoche Chori me salió pico, al después le puse duro y la mata en la raya, y nadie sabe más que el sol está que quema, con tu traje, baño y vamos pa' la playa. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, Mejor tú dale banda. Porque, porque esta noche sí se bebe, bebé, baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé, Si tu marido no te da cariño, yo estoy pa' darte, ya va a estar en el cierre, no viste de que voy a sacarte, dile que ya conseguiste un cuido pa' nene en mansión, y va a ponerla gorda a pegarte las intenciones, y te vas conmigo, apagaste el cel, esta noche vas a volver a nacer, pa' la disco sin dejarnos ver, pa' arrepentirse de sus acciones, mientras yo disfruto de todas tus operaciones, así que mamá, hoy yo quiero matarte, y empezar a mezclar territorio y toda tu parte, porque hoy yo quiero matarte, tú vas a ver que la receta del suero va a enviciarte, solo si te atreves y que nadie se entere, que tú y yo vamos a darle duro hasta que no se peleen, sigamos en secreto pa' que no te cele, porque... Si tu marido no te quiere, quiere, bebé, mejor tú dale banda, porque, porque esta noche sí se bebe, bebé, nos vamos hasta que el sol salga, y yo sé... Vamo, vamo, pala-vamo pa' la-vamo pa' la rumba. ¡Que mueva todo lo que tiene! Que mueva todo lo que tiene. Vamo a ver cómo lo sostienes. ¡Que mueva todo lo que tiene! que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vam a ver como lo sostiene con el y y y, y y like y y y y y tu la ve como lo suyo y la zona destroza que esto es otra cosa estoy pa' todas las bebas que se ponen rabiosa Es tan peligrosa con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, dale duro, terremoto, terremoto, terremoto Terremoto, 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 dale duro Te pones bien loca cuando a ti te toca Toda la sanduca en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos Check it, 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 check Hay que llevarla pa' la vieja escuela. Y es que va a apretar el chato eso pa' acá. La narga para atrás, tra, 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 tra. Y es que va a apretar el chato eso pa' acá. La narga para atrás, tra, tra, tra. No sé por qué, pero cuando te veo lo único que pienso, mami, el sexo. Mami, el sexo. Será tal vez de la manera como me entregas tu cuerpo. Eres caliente y más cuando conmigo, mami, chocas. Chaca, 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 chocas. Y te mueres la boca, mami, chocas. Chaca, 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 chocas, chocas. Es ponerme espalda y me chocas. Es ponerme espalda y me chocas. Que tú me tientas y te sopas y busca que no te comas. Eres tú demoledora. Me gusta como me chocas de tu espalda, bajan gotas. El calor no se frota y no es la parte que rosa. Y las palabras provocan a seguir asustándote. No sé cómo estás mirándome en puerto en copas. Así que si estás mirándome en adueño en tu boca. Con mi boca te beso, chocas. Y tú me gustas, chocas. Tú eres bonita de cara. Tú eres bonita de cuerpo. Tú eres bonita por fuera. Tú eres bonita por dentro. Tú eres bonita en la cama. Tú eres bonita en la playa. Tú eres bonita con ropa. Tú eres bonita sin nada. Tú eres bonita, que no te buenas cosas. Tú eres bonita en la banda. Porque Te ponen de espalda y me chocas. Te ponen de espalda y me chocas. Te choca, 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 choca. Y tú con el plan vas, de Chimadi. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti. ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti. Y te digo suave el oído. Escúchame mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. El amanecer. El amanecer. El amanecer. Y por si no fían sin misterio. Llénense de placer. Que se acaba el mundo. Y no vine pa' perder. Apaguen los celulares. Reportense a sus hogueros. Y si que si que vamos a hacer maldades. Muevan su pulpo, cuando yo le estire mi zuncio En la cintura traigo mi tonto, mami yo quiero Agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lenguaje a un cedo Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, nada más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Vamos morena, culipandés, sabastea, cachea Pero que también bichea, la corfea, esa si no fantasmea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Ese negro yigiri, el enemi de los guasibiri El que nunca tira trilili, sandunga pa' la lili Sabor de aquí pa' ti, mami, horchata de ajonjuri Dale pa' la esquina, pa' ponertele la china Oye, si las más putas son las más finas Díganos que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija No te me cohibas y exijas A menos que tú quieras hacer tu palija Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Coge el consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te vago y no me laves Y te sale el premio, pues no haberlo esta puchao Eso si es fao A última hora, goza hacerlo con la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de yespa Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Si la chica baila, que no se me caiga Que su amiga traiga, para macetearla Mueve duro, mueve duro, que te voy a hacer cua Con el tra, con el che, con el tra, tra, tra Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense en partereo Vengan, vengan, dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para peñas mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas Ay, dale suelta Quiero ver que tú estés bien envuelta Con la música te volcan en la lenta Para peñas mujeres siempre se le inventan Yo las pongo revueltas Mujeres, pégatele bien al cuerpo de tu hombre Y dale, prepárense en partereo Vengan, vengan, vengan Y es que... DJ Joby, remodelar Fatal Fantasy You ready? Oh, oh, me quiere besar Vio que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y si ella baila reggaeton Ponganle motivación Dale, aguanta, chica aguanta Y si ella baila reggaeton Ponganle motivación Dale, aguanta, chica aguanta You ready? Vio que la puse mal Tenta, chica aguanta Tenta, chica aguanta Tenta, chica aguanta Vio que la puse mal La quiero tocar, Dios que la puse mal Y si ella baila reggaetó, ponga la motivación Dale aguanta, chica aguanta Y si ella baila reggaetó, ponga la motivación Dale aguanta, chica aguanta Yo que la puse mal Yo que la puse mal Esta es la química, profisica magnífica, lírica mítica Y habilidad, lingüística, música crítica Y aguanta lo que sea porque es verídica No aguanta, dale Dale negro, dale, dale, no, dale Pa' que bailando las muchachas se me valen Cierra la puerta que la gente no sale Esta es la ecuática, profisica magnífica, lírica mítica Y habilidad, lingüística, música ecuática Y aguanta lo que sea porque es verídica ¡Húúúú!! No bate, dale, Ay dale negro, dale dale Pa' que bailando las mujeres se me valen Cierra la puerta que la gente no sale No maté Dale, Ay dale negro, dale dale Véndale, Pa' que bailando las mujeres se me valen Cierra la puerta que la gente no sale ¡Ay, ay, 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 맞아! Se hagan la química, profisica magnífica, lírica mítica Y habilidad, lingüística, música crítica Que aguanta lo que sea, porque es venida a huizo Tómate el Dari Dígame usted, con quien ha venido señorita Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted, con quien ha venido señorita Si ha venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo, pero yo quiero saber Dime si eres niña buena, o si eres niña mala Angelito diabla, señorita dígame Si tú eres niña buena, o tú eres niña mala Angelito diabla, señorita dígame Ella se arrebata, bata, bata, blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy boy Se alborota, como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata, bata, bata, blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy boy Se alborota, como que se vuelve loca Ella se arrebata, esa y al se desata Lo suyo destapa, y se ve que no está chata Yo le digo dale gata, y como raca taca Su huayni huayni, popoqui me mata Dale pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y la derecha Pa' la izquierda y remenea Nena, dale pa' la izquierda y para afuera Pa' la izquierda y para afuera Pa' la izquierda y remenea Está bailando en su nota Chequeando como se agota, agota, agota No puedo dejar la incuradura Pura soltura en esa cintura y sube la tempera Está bailando en su nota Pa' la izquierda y remenea Chequeando como se agota, agota, agota El maquiavelo en su nota Es puro calentura Pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Está elborota en la vida, super encendida Pa' que ven por lo tal y va como rap por las mías Esa luna, besate picheo, donde te vea Y se luce pa' que todo el mundo la vea Y aunque tome el arito, tu va a ver pelea Ya no sabe lo que piensa y le da vuelta Esa luna, besate picheo, donde te vea Y se luce pa' que todo el mundo la vea Y no sabe lo que piensa y le da vuelta a la cabeza Tu cielo está negro Y vive su sermón Mami, no olvida el dolor que te dio un viejo amor Vente conmigo hacia donde no castigues más tu corazón Báilame, vamos amaneciendo bailando Báilame, porque la pena se va bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar de regento Bailemos de regento De lao, de lao, de lao, de lao, de lao Báilemos de regento De lao, de lao, de lao, de lao, de lao Go mami, baila mami, que jugara la reina del party. Go mami, baila mami, tú mi mami, yo soy tu. Go mami, baila mami, baila mami, baila mami, yo soy tu. Puerto Rico, Sudamérica, Centroamérica Yo, Escocía, pero no puedo hablar de esta natura Oíste Dile Víctor Acércate bandida, hagamoslo escondida Sé que tienes un hombre y que a él le respondes Acércate bandida, hagamoslo escondida Sé que tienes un hombre y que a él le respondes Pero ya que soy yo, esperándote Aquí soy yo, esperándote Me taqué, muñecándote Me taqué, muñecándote Aquí soy yo, esperándote Aquí soy yo, esperándote Me taqué, muñecándote Me taqué, muñecándote No sé cuánto llega que ese hombre Te muestras diferente y siguen esa conducta Cualquier día te mata Tú ven brilla siendo una de sus tantas cartas Vente conmigo, nena y olvídate de esa rata Ese canelata no merece tu cariño No te atiende, no te llama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote 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 Aquí estoy yo, esperándote, aquí estoy yo, esperándote tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Y solo sé que número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas, y solo sé que número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti, a todas horas. Mueñeca llama por él, para ti tengo sed, quiero tocarte, enredarte la red, bájate a la pared, para devorarte, entonces suéltate, lúceme esa lúceme, vamos a aprovecharte, enciéndete, lúceme esa lúceme, por devorarte, hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Música 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 porque esta mezquina, prenda y pasa, dame refuerzo, dame melaza. Yo estoy con eso que no quiere y que pumpea, y yo voy a amar con que nadie no riega. Tiene cara de santa, es tremenda mal criada, se escapa con peligro y su mai no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda mal criada, su amiga me contó que te grajo en candilancia. Esta noche tengo la casa sola, y quiero jugar contigo al papá y a la mamá, y hacer travesuras sin parar. Esta noche tengo la casa sola, y quiero jugar contigo al papá y a la mamá, y hacer travesuras sin parar. Esta noche tengo la casa sola, y quiero jugar contigo al papá y a la mamá, y hacer travesuras sin parar. Tengo la casa sola, tengo la casa sola, tengo la casa sola. Tengo la casa sola, yo sé que tú quieres que yo te agarre y te ponga contra la pared. 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 Pereuren, pereuren. Pereuren. Pereuren, pereuren, pereuren. Pereuren, pereuren, pereuren. Pereuren. AVOF EFEL PÉER. Ay, 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 ay. Hey, ay. RON SIGUR NUY. Sí, sí. Estas calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres más bebe, solo quiero ver Sigue bailándome, sigue cuscándome Que te voy a pegarme en duro contra la pared Ey 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 ¿Dónde está la carta soltera? ¿Dónde está la carta soltera? ¡Tá mi gata y está que sufriera! Contigo hasta abajo ¿Dónde está la carta soltera? ¿Dónde está la carta soltera? Estas mis gatitas que son fieras, estoy contigo hasta abajo. Es que esta noche tu estas bien dura, mami chula tu pentijura. Sentirás tu mi calentura, soy un perro de la noche oscura. Te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que es de abertura. Vente vámonos de abertura, conmigo baja la segura. ¿Qué? Estas calentándote, yo calentándome. Tu dices que tu eres mabe, solo quiero ver. Sigue bailándome, sigue cantándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Estas calentándote, yo calentándome. Tu dices que tu eres mabe, solo quiero ver. Sigue bailándome, sigue cantándome. Que te voy a pegar bien duro contra la pared. Usted esta vía. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda. Hoy es noche de sexo y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo y voy a devorarte nena linda. Hoy es noche de sexo, juro por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, enseguida vela Ella es la protagonista de mi novela, mi cinderella conmigo es que vuela Póngase romántica, please, dame un kiss, no comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París, la miss, sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, juro por Dios que esta noche serás mía W.A. el sobreviviente con Campbell, Romeo Mami, Nelly, Yo Johnny, they call me the hit maker right now Yo la conocí en un taxi, en camino pa'l club Yo la conocí en un taxi, en camino pa'l club En camino pa'l club, me lo paró El taxi, 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 me lo paró Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada, no la quiero vintalarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Y ya sabe de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo Y ya sabe de todo, 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 todo Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Ella borró casé Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Si no hay un día que no pare de pensar en su belleza Ella estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Entre tragos nos desvestimos La potencia nos tomamos A la locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendemelo en la cara y no mientras Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Vendemelo en la cara y no mientras Dejemos de jugar Le estoy mirando desde su entrada Es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada Y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Dime pa' dónde vas morena Te tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres ajena Te gusta se nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas No podemos esconder las ganas Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Te invitaré una noche y será erótica En ese traje blanco estás magnífica De la teoría vamos a la práctica Y si mañana tú quieres regresar Y bien tarde yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar ¿Por qué no empieza a arreglarte? Y si mañana tú quieres regresar Y bien tarde yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar ¿Por qué no empieza a arreglarte? Dime dónde va morena Te tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres ajena Te gusta se nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas No podemos esconder las ganas Y si me dices pa' dónde va va Fade Es así como suena morena Y hey Que yo te invito pa' dónde voy voy Y si la ves caminando por ahí Pensarás que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir ¿Quién es así? P Оч Taylor Te va a decir que no puede vivir sin mí P uhm, tekrar shаго's That's all Falla me now Dale the end Y si la ves caminando por ahí Pensarás que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí Once again Follow me now Dale the end Y si la ves caminando por ahí Pensarás que ella es feliz Pero pregúntale y te va a decir ¿Quién es así? Te va a decir que no puede vivir sin mí Ignora, sin tocarla me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora, la veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Ignora, sin tocarla me calora La veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora, la veo bailando, la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh Na 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 eh Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami si tú me calientas y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita por verte de espaldas sin ropa Para la coli me trastorno, tu novio te la envío cuando cuerno adorno Sin hablar te voy a robar para llevarte a un lugar donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual Te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar Quitate el traje baño que de aquí tú no te vas a escapar Tu baby problemática es el que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio pa hacerte una rusa Roperos no hay excusa siempre los cuerpos se cruzan Te amarro y voy a hacerte un cárcel y tú ni reclusa Yo no quiero verte desnuda y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no quiero verte desnuda y si te dejan llevar de mí pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Nos fuimos Como un animal salvaje y letal de verpa encima mi presa muy natural A cien grados pegao más que el crazy glue Suda la piel como un pollo a la barbequeú El más siguiente reándose a su sayaca Con el pilón y el tostón se machaca Sigo un delgado bien pegado El dinero y la fama no me han cambiado Toda la noche activao Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo dale que me estás Dale canto Pide lo que tú quieras nos Dibujando Sin miedo déjate llevar por el amor sayom ready Machucando 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 Soyte el fabajú Machucand Machucando Todo un animal con un animal Que se da que salpa y la mat Crocom s неona Metruo animal con un animal La que le atacar la que le atacar Que me miembias que uno se mata Si si crees team기도 demasiado brutal Machucando Camino Camino Invento manejo vo' vento Con el sol esto. I me Bradino Como un animal salvaje y letal Le golpe encima mi presa muy natural A cien grados pegao Más que el crazy blues Suda la piel como pollo a la barbequeo El mas y el perreándose a su sayaca Con el pilón en tostón se machaca Sigón del grao Bien pegao El dinero y la fama no me han cambiao Toda la noche activao Bailando Lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando Sin miedo dale que me da Calentando Pide lo que tu quieras No estoy jugando Sin miedo Déjate llevar por el mampón Jack, 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 Jack Yankee Looney Tunes En directo Simplemente No fallamos Sin mucho palabreo Magic drum move 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 Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Are you right? Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Let's go Apuro, se limita a la hora de romper su bumbú Y un burro más caliente que su burra Y tú, enséñame si quieres la actitud Mami, got it, go, got it, go, got it, go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Amárame ese cuerpo, mamá, yo te whistle Sube, se te espera, no es toque el movimiento Lento, lento, llado Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Are you right? Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé 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 Rompé, rompé Rompé, rompé Rompé, rompé Hace tiempo que quería decirte Lo que me vuelve loco Siento claro contigo Cuando me devoras poco a poco Cuando de tus pelos yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco Yo, mami, se acerca la noche ¿no? Yo sé lo que tú quieres J Press, mando por Rompé Rompé, Rompé, Rompé y Solis Yo estoy haciendo, ya va a salir la boncineza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me huele a la cabeza, la que me lame, chupa y besa. Yo estoy haciendo, ya va a salir la boncineza, esa, la que me ataca con rudeza, esa, la que me huele a la cabeza, la que me lame, chupa y besa. Yo no soy manilo, todo tu estilo, menos vacilo, tú te me despegas y me pongo y tranquilo, yo plateo un poco pa' ver si te cojo el hilo. Dale, vampireza, vámonos pa' la sala, yo sé que en la noche a ti nadie te iguala, yo me vuelvo loco cuando tú me acorralas y tú te excitas cuando tú eres tu puñalas. Vamos pa'l duelo, hasta en el suelo, suéltate el pelo o me desvelo, dale, guandolera, búscate un poco de hielo, que te voy a llevar pa' la cima del cielo. Pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es la que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo. Pa' tocarte en toa, pa' desnudarte y pa' comerte en toa, es la que quiero yo, siéntelo, cógelo y vuélvetelo. Acabo que tú acento, ya va a salir la vaincideza, esa, la que me toque con rudeza, esa, la que me muela la cabeza, la que me… Gran fumero estruzca y besa. Acabo que tú acento, ya va a salir la vaincideza, esa, la que me toque con rudeza, esa, la que me muela la cabeza, la que me… Sale no seas tímida, rompe abusadora, arranca el suelo con la batidora. Sale no seas tímida, rompe abusadora, rompe. Representación de la canta. Oye la batidora, 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 batidora. Para tu. No seas tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora. La batidora, 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 la batidora. Dale no seas tímida, rompe abusadora, rompe. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Los mío! ¡Ey! ¡Las vueltas en el suelo! ¡Vamos! ¡¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡La batidora! ¡Vantidora! ¡La batidora! ¡Vantidora! ¡Vantidora! ¡Un aplauso para la teada! Dale menea, con mi cuerpo juega Pégate, nena, sacude tus caderas Dale morena, con mi cuerpo juega Pégate, nena, sacude tus caderas Sacude tus caderas ¡Taco de tu cadena! ¡Taco de tu cadena! Come on! D-D-D-D-D-Y, go! Dale movimiento, dale tempo Menealo rápido, ponla en slow Se pone dulzona cuando lo baila con flow Rompe toda la sonda y no te show Cuando se combina un parcero con la maña de un boricuisi Hay muchos piquetes para la nena, estamos y sí Alguien va a pararnos con agua difícil Ninguna se salva cuando cae el mesil Que le den, que le den, que le den, que no pa' ver lo que pasa Que le den, que le den, que le den, que le den, que no pa' ver lo que pasa Que le den, que le den, que le den, que le den pa' arriba a la fiel de casa Zumba y arrasa, ma' prende y pasa Yo no tumbo, yo explodo la casa Y dale movimiento, dale tempo Menealo rápido, ponla en slow Se pone dulzona cuando lo baila con flow Rompe toda la sonda y robo con flow Desde que tú eres así Loquito me tienes a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta decir Ya ni cómo ni duermo Desde el día que yo vi tu cuerpo Aquí me tienes como un enfermo Nuevamente te tengo Me acerco y aprovecho el momento Y dedico a mi oído bien leído Si te gusta reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Mochitas Mochitas Perú Dimitri Besos Test Me Por Sur Besos 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 Gracias por ver el video.